Hola amigos de Digimon Ilimitado Aplicación en Español Hoy voy a hacer un video acerca de los entrenamientos y las batallas Los cuales son una parte fundamental en la aplicación Y que sé que han causado mucha frustración para los usuarios nuevos Que quieren ser mejores y ser más fuertes con sus Digimon Entonces voy a empezar describiendo con un poco más de detalle cada uno de los entrenamientos Si entramos al tercer menú podemos ver que hay tres opciones de entrenamiento La primera es el Classic, la segunda es el Pendulum, la tercera es el Search El entrenamiento básico es el entrenamiento Classic Si lo seleccionamos vemos que dice la palabra Power Y van a aumentar unos porcentajes de 10 en 10 hasta el 100 Y el chiste para que el entrenamiento sea exitoso es apretar el botón B Que es este de en medio Cuando llegue al 100% para que el Digimon dispare poderes que rompen una roca Y si la rompe se pone feliz y el entrenamiento es exitoso Lo voy a intentar para que vean Ahí fallé Ven, no rompe la roca Y se enoja Pero si llego al 100 Dispara dos poderes Rompe la roca y se pone feliz Ahora bien El entrenamiento Classic No importando si es exitoso O sea que si le atienen al 100% o no Tiene la característica de que gasta medio DP O sea que por cada DP que tienen En la pantalla de aquí lo pueden consultar Este, por cada DP Pueden realizar ustedes dos entrenamientos Classic Y el DP se gasta independientemente de que sea exitoso el entrenamiento o no Además, también tiene la característica de que cada entrenamiento Classic Baja el peso de su Digimon Este En una Giga Y también Si el entrenamiento es exitoso Aumentan el poder de ataque de su Digimon para las batallas en 1 Y rellenan un corazón de Strength Esa es la manera de rellenar el Strength de manera natural Y sin efectos secundarios para su Digimon Más que, bueno, que se vuelva un poco más fuerte La segunda opción es el Pendulum Que causa a veces muchas controversias Pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible Aquí el chiste es cuando lo seleccionamos Nos va a dar un conteo Y nos va a decir Count Aquí la estrategia es ajustar el dispositivo De 2 a 9 veces Esto para que quede un poco más claro Lo voy a intentar con este Digimon Que es nuevo para mí Nunca lo he tenido Y no sé Cuántas veces tengo que agitar el teléfono Bueno, en este caso la tablet Para que tire todos sus poderes dobles Esto lo va a hacer Tanto en el entrenamiento de Pendulum Como en las batallas en línea El número de agitaciones que necesita No va a cambiar Hasta que evolucione Y pues es muy importante Que aprendan cuál es el número de agitaciones Que requiere para sacar todos dobles Por lo que les voy a explicar Un poco más adelante Entonces voy a hacer el experimento Voy a seleccionar el Pendulum Y voy a empezar agitándolo dos veces A ver qué sucede Dos, se oyeron dos Nada más Y como ven No está tirando dobles Entonces lo que voy a hacer Para que no gaste DP Es cancelarlo Muy bien Yo sé que con dos agitaciones No tira todos dobles Entonces lo que voy a hacer Es probar ahora con tres A ver qué sucede Se oyeron tres Ahí ya no tiró doble Entonces ese no es Ya probé con dos Con tres Ahora voy con cuatro Con cuatro tampoco Bueno ese es el procedimiento Lo voy a seguir intentando Porque necesito explicar Otras cosas más Ahí fueron cinco Ahí son seis Siete tampoco Entonces creo que son nueve Voy a intentarlo con nueve Muy bien Si se dieron cuenta Con nueve agitaciones Este Digimon en particular El que tengo Tira todos sus poderes dobles Si vieron el video Se habrán dado cuenta Que al terminar el entrenamiento Apareció la palabra Mega Hit Esto es importante Porque el Mega Hit Cuando se obtiene Por medio del Pendulum Con el número de agitaciones Que necesita su Digimon Aumenta en cuatro El poder de ataque Del Digimon En batallas Tanto en línea Como en código QR Y también como lo habíamos comentado Antes El Pendulum Pueden hacer dos Entrenamientos Pendulum Por cada DP Voy a demostrar Que el número de agitaciones Siempre es constante Voy a volver a agitar nueve veces Para que vean Que siempre es así Y lo puedan repetir Tanto en batalla en línea Como aquí en el entrenamiento Si todo sale bien Todos van a ser dobles Ven Mega Hit Siempre Siempre y cuando no evolucione El número de agitaciones Va a ser el mismo Cuando evoluciona Puede cambiar Entonces hay que hacer El mismo método Hay que empezar Con dos agitaciones Si no es Lo cancelamos Luego con tres Y cancelamos Si no es Y así hasta que le atinemos Generalmente En las etapas De perfect A ultimate O de ultimate A super ultimate El número de agitaciones Es menor a cuatro Conforme evoluciona Es más fácil de entrenar Ahora bien El último entrenamiento Aparte El entrenamiento Pendulum Cuando obtienen Un mega hit Baja el peso De su Digimon En ocho gigas Esto es muy bueno Porque Bueno Cuando nos acabemos El DP Que ahorita voy a explicar Un método Para rellenarlo Aumenta el peso De su Digimon Y si aumenta Más de noventa y nueve gigas Se puede enfermar Y entonces Una manera de evitarlo Es hacer Entrenamientos Pendulum Para bajar el peso Rápido Y puedan evitar Enfermar a su Digimon Muy bien El último entrenamiento Es el Search El Search No lo puedo hacer En este equipo Porque no tiene Una cámara Pero Los dispositivos De ustedes Si tienen El acceso A la cámara fotográfica De su tablet O de su teléfono celular Seleccionan El Search Y les va a pedir Un conteo Como si fuera Tipo Pendulum Y pueden agitar El número de veces Que ya saben Que es un Mega Hit Para que tiren Todos dobles Y va a activar La cámara De su dispositivo Cuando se active La cámara De su dispositivo Pueden poner Enfrente de él Códigos de barras Que son los códigos Normales De cosas Comerciales De productos De cajas De lo que quieran Y pelear Con el Digimon Que vive ahí Y también Pueden escanear Códigos QR Que son los códigos Que son de tipo Cuadritos Que también Vive en Digimon Ahí adentro Y una cosa Importante Es que los Los entrenamientos En Search No aumentan El poder Pero sirven Para el porcentaje De peleas ganadas Que es este Y es muy importante Porque Si ustedes Pueden tener Control De los códigos QR Entonces Pueden Tener Una mayor Facilidad De aumentar Su porcentaje De victorias En la descripción Del video Voy a poner El link De una carpeta Comprimida En zip Que contiene Muchos Códigos QR Son Mil De un Digimon Del tipo Virus Que es Chacomón Que es De nivel Rocky O Child Cien De Candlemon Que es Un Digimon De tipo Datos También Child Y Cien De Liolmon Que es Un También Nivel Rocky O Child Pero de Atributo Vacuna Como les había Mencionado En el primer Video Y en el Segundo Los atributos No se ha Comprobado Que tengan Un efecto En batalla Pero Siempre es Interesante Intentar Aumentar La probabilidad De que nuestro Digimon Gane Entonces Si recuerdan El procedimiento El tipo Vacuna Es fuerte Contra el tipo Virus El tipo Virus Es fuerte Contra el tipo Datos Y el tipo Datos Es fuerte Contra el tipo Vacuna Entonces Seleccionen Ustedes La carpeta Del tipo Con el que Son más Fuertes Y escanean El código Todo el paquete De códigos Traen el mismo Digimon Entonces Con eso Pueden aumentar Su porcentaje De peleas Ganadas Más fácilmente Ahora Muchos Dicen Que Bueno Que es muy Difícil Las Batallas Y precisamente Por algo Que es Lo que le voy A comentar Es que Aparte Del entrenamiento Normal Que aumenta El poder Del Digimon La evolución También aumenta Su poder Y Generalmente En las batallas En línea Hay personas Con una cantidad Inmensamente Descomunal De entrenamientos Y Llámense Arriba De Doscientos mil O trescientos mil De poder Entonces Es prácticamente Imposible Que sus Digimon Ganen En el área De batallas En línea Si no Tienen Por lo menos Unos Cincuenta mil Entrenamientos O treinta mil Entrenamientos Lo cual Es mucho Pero Pero Para derrotar A los códigos QR Que les Puedo proporcionar En la carpeta Comprimida Yo les sugiero Que empiecen A pelear Cuando lleguen Al nivel Champion O adulto Porque En el video Anterior Les comenté Que la evolución De baby Dos A child Y de child A champion Les da Mil De entrenamiento Gratis O sea Con que evolucionen Su Digimon Va a ser Mil Entrenamientos Más fuerte Con cada evolución Entonces Va a ser Más seguro Que con pocos Entrenamientos Le ganen A los Códigos Que les estoy Proporcionando Pero Para entrar En línea Pues Lo más probable Es que tengan Que entrenar Muchísimo más Ahora bien Como yo no tengo La opción De pelear En línea Digo De activar Mi cámara Porque no tengo Voy a Recurrir Al servidor En línea Para ejemplificar Las batallas Las batallas También consumen DP Consumen Un DP Por cada batalla Que peleen Entonces yo Mi dispositivo Está conectado A internet Voy a acceder Al servidor De batallas Y el procedimiento Es este Voy a ingresar Voy a dar En battle Me va a pedir El conteo Voy a agitar El número De megahit Que son nueve Para mi caso Se va a conectar Y aquí Vemos el servidor De batallas Les menciono Que Bueno Muchos de los Oponentes En el servidor Como les decía Tienen Entre Doscientos mil Y trescientos mil Puntos de entrenamiento Puntos de entrenamiento Entonces es Muy difícil Ganar aquí Cuando necesiten Aumentar su porcentaje De éxito De peleas ganadas No entren al servidor Porque muy probablemente Van a perder La mayoría De sus batallas Si es que no entrenan Una cantidad bestial De veces Aún así Quiero hacer hincapié En que La única estadística Que importa En las batallas Es el poder De ataque No hay ninguna No hay ninguna Otra manera De garantizar Una victoria O una derrota Solo el poder De ataque Del Digimon Eso de que Si lo agitas Puedes esquivar Los poderes Del otro Digimon O que si aprietas Algún botón Eso no es cierto Depende Solo Y exclusivamente Del poder Del Digimon Para muestra Pues voy a pelear Con un Digimon De nivel muy alto Y voy a hacer Lo que Les menciono Para que vean Que no importa Voy a esperar A un oponente Que se vea poderoso Este Dice Battle Y para que vean Que no sirve De nada Voy a apretar Los botones Antes de que me peguen Lo voy a agitar No sirve de nada Porque es muy poderoso Lo voy a agitar No sirve de nada El único Lo único Que determina Si ustedes Ganan una batalla O la pierden Es el número De entrenamientos Entonces La única manera De ganar En el servidor De batalla Es entrenar Al menos Unas 100 mil veces O 200 mil veces Sé que es muchísimo Pero más adelante También les daré Bueno Algún secretillo Para que Puedan aumentar Más rápidamente Su nivel de entrenamiento Ahora bien Para entrenar A velocidad Que es lo que se requiere Para ganar Las peleas Les había comentado Que en el entrenamiento Classic Aunque aumenten De a uno de poder Pueden irse rápido Si lo seleccionan Consiguen el 100% Y lo cancelan Lo seleccionan El 100% Y lo cancelan Y así Así Sucesivamente Con que le den Al 100% Y lo cancelen No es necesario Que se esperen A la animación Cuenta Cuenta su entrenamiento Tanto para rellenar corazones Como para aumentar Su poder De pelea En uno Y el pendulum No El pendulum Aunque ya se sepan Su número de mega hit Se tienen que esperar Hasta que la pantalla Diga mega hit Lo voy a demostrar acá Si lo cancelan Antes Así No se gasta DP Y tampoco aumenta Su poder de ataque Entonces El pendulum Es más tardado Porque forzosamente Tienen que esperar A que diga mega hit Y cuando diga mega hit Lo pueden cancelar Sé que es un poco Engorroso Pero al final Vale la pena Ahora bien Como les había mencionado Tanto el entrenamiento Como las batallas Consumen DP Un DP Le rinde Dos entrenamientos De cualquiera Ya sea Classic O pendulum O una batalla Sea en línea O contra un código QR O código de barras Entonces Para rellenarlo Hay dos métodos Si se lo acaban Y llega a cero Una manera Es que A la hora de dormir De su Digimon Este duerma Ocho horas seguidas Es importante Que sean Ocho horas seguidas No importa Si se duerma Duerme más Y duerme nueve Diez Las que duerma Es importante Que sean seguidas Y no lo despierten Solo así Se rellena su barra Completa De un jalón Pero como Estamos viendo Que necesitamos Una cantidad Descomunal De entrenamientos Para ganar Y no lo despierten Entonces la única De rellenar El DP Es comiendo pastillas Les mencionaba Que cuatro pastillas Equivale a un DP Pero también Tenemos la desventaja De que si pasamos El peso De nuestro Digimon De 99 Se puede enfermar Aún así Ya habíamos demostrado Que el que se enferme Por pastillas No es un error De cuidado Entonces es un método Completamente seguro No hay ningún problema Como ven aquí Me hacen falta Cinco DPs Y Para que vean Lo voy a alimentar Serían cinco Por cuatro Serían veinte pastillas Para rellenar Mi DP Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Si conté bien Fueron veinte Ahí está Ya está lleno Mi DP Y también Mi peso Aumentó Recuerden Que cada Pastilla Aumenta Dos Gigas El peso Entonces Por cada DP Que quieran Rellenar Pues van a Engordar Su Digimon Ocho Gigas Sin embargo Para volver A recuperar El peso Puedo Hacer Pendulum Y bajar Ocho Gigas Por cada Mega Hit Ahí me equivoqué Pero aún así Va a bajar Dos gigas Por cada Tiro doble Que haga Se hizo dos Voy a bajar Cuatro Cuatro gigas De peso Tenía cincuenta y seis Ahora tiene cincuenta y dos Pero lo preferible Es que hagan Mega Hit Para bajar Ocho gigas Su peso Y así Su Digimon No se enferme Bueno Espero que este Video haya sido Instructivo Que le saquen Provecho Y ya saben Que la única Manera de ganar Tanto en línea Como con códigos QR Es entrenando En la parte De la descripción Repito Les dejo La carpeta Con los códigos QR De muchos Digimon Fáciles Entre comillas Aún así Les recomiendo Que empiecen a pelear A partir de la etapa Champion Y lo repito Para que Tengan al menos Dos mil Puntos de entrenamiento Sin Matarse Y que puedan Ganarles más o menos Fácilmente Aún así Aunque sean más fuertes Hay un 10% De probabilidades De que pierdan Eso es normal Pero Al menos Van a Poder Tener un porcentaje De victorias De cerca Del 80% Lo cual es muy bueno Para evolución Pues espero Que haya sido De su agrado Este video Suscríbanse Compártanlo Con sus amigos Y no olviden Unirse al Grupo de Facebook Digimon Unlimited Tamers Ahí también Me encuentro Y la comunidad Es muy divertida Y les va a ayudar Mucho Hay personas Que conocen mucho De la aplicación No se van a arrepentir Y se van a divertir mucho Muchas gracias Y esperen La próxima emisión Hasta luego